Hay una reina de las producciones infantiles en formato telenovela esa es sin duda Rocio Campo ella produjo grandes clásicos de melodramas para el público infantil que para los que vivimos estas historias son maravillosas y marcaron gran parte de nuestra infancia pero luego Televisa decidió cerrar la parte de niños decidió cerrar Televisa niños nunca entendí por qué si eran historias que le resultaban muy bien pero se dejaron de hacer las historias dirigidas a niños pero hoy no les voy a hablar de estas historias infantiles que hizo Rocio Campo que son buenísimas sino que les voy a hablar de las 5 mejores historias de Rocio Campo pero en su etapa como productora de telenovelas para adultos les recuerdo ir a visitar mi página web manudias.com, el Díaz con dos Z en los comentarios destacados les voy a dejar el link y allí van a encontrar muchísima más información sobre telenovelas recuerden que también tengo un apartado en la página que dice contáctame y allí pueden dejarme información o pueden dejarme artículos que quieren que publique en la página referente a telenovelas siempre dejándoles obviamente su crédito como autor de ese artículo y lo estaré publicando en mi página web en el 2011 Rocio Campo produjo La Fuerza del Destino una telenovela basada en una historia original de María Zaratini y que estuvo protagonizada por David Cepeda y Sandra Echeverría lo particular de esta historia es que todo le sucede al protagonista, al hombre, a David Cepeda es el hombre que cruza la frontera y se va a buscar una mejor vida es el que casi muere, es el que humillan, es el que persiguen es el que luego vuelve con mucho dinero a vengarse de todos lo típico que le pasa a la mujer en una telenovela clásica acá le pasa al hombre y eso estuvo muy interesante Por Ella Soy Eva fue una adaptación que hizo Rocio Campo en el 2012 de la telenovela colombiana En Los Tacones de Eva y estuvo protagonizada por Lucero y Jaime Camil a mí me gustó La Colombiana, me vi La Colombiana en Venezuela la daban creo que a las 10 de la noche era muy buena porque Enrique Cabello hizo un personaje increíble y no me vi completa Por Ella Soy Eva sí me vi completa En Los Tacones de Eva en cambio la versión mexicana no me la vi completa porque recuerdo que en el horario que la transmitían en Venezuela yo no estaba siempre en ese momento así que me vi capítulos salteados, me gustaba y si algo de bueno tuvo la versión mexicana es que la caracterización de Jaime Camil para mí es muchísimo mejor que la que le hicieron a Jorge Enrique Cabello en Colombia el digamos que disfraz, pero más que disfraz caracterización propiamente dicha convirtiendo a Jaime Camil en una mujer es mucho mejor, es más creíble, es más femenino tú ves a Jaime Camil en su personaje de Eva sin saber que es una telenovela, sin saber que es un disfraz y piensas que es una mujer en cambio si ves la caracterización de Jorge Enrique Cabello se nota que es un hombre vestido de mujer por eso la caracterización mexicana me pareció muchísimo mejor en cuanto a la historia sí creo que me gustó más la versión colombiana está mucho mejor desarrollada pero en este punto me quedo con la mexicana y Jaime Camil hizo un gran papel igual que Jorge Enrique Cabello Mentir para vivir es otra historia original de María Zaratini producida por Rocio Campo en el 2013 acá estuvo protagonizada por Meirín Villanueva y David Cepeda con la participación antagónica de Diego Oliveira acá nos presentan a una mujer que es buscada por la policía por culpa de las actividades ilegales de su marido por lo que ella tendrá que asumir otra identidad para proteger a su hija en el 2015 Maite Perroni y Arad de la Torre protagonizaron una historia de Rocio Campo llamada Antes Muerta que Lichita una historia sumamente interesante muy moderna que estuvo muy con las redes sociales muy con la internet y nos presentaba a una protagonista que trabaja en una agencia de publicidad que es subestimada tiene muchas capacidades para tener un cargo mejor pero es muy ignorada por todos le dan cargos muy menores y de manera humillante siempre tratan de humillarla pero a lo largo de la historia ella se irá dando cuenta de esto e irá intentando cambiar hasta llegar a un punto donde se venga de todos y hará lo que sea para alcanzar sus objetivos sin importarle que tenga que causarle daño a sus amigos o a sus seres queridos La doble vida de Estela Carrillo es otra historia buenísima de Rocio Campo pero ahora en el 2017 y era una historia original que tocaba el tema de la emigración mexicana a los Estados Unidos y la música regional mexicana asociada con los actos delictivos estuvo protagonizada por Ayacne Díaz y David Cepeda junto con Danilo Carrera África Zavala con una actuación maravillosa de Alejandro Tomasi con Marco Méndez Sara Corrales y Lourdes Reyes acá nos mostraban una historia de una mujer que huye a los Estados Unidos para darle una mejor calidad de vida a su hija y asume la identidad falsa de otra mujer a medida que se desarrolla la historia nos damos cuenta que ella huye a los Estados Unidos con esa niña porque esa niña en realidad no es su hija sino que era una niña que la iban a vender para luego extraerle un órgano y salvar la vida de otra niña ella se da cuenta que a esta niña prácticamente la van a matar porque le van a sacar un órgano sin los debidos cuidados y entonces se la roba al personaje interpretado por Alejandro Tomasi y huye a los Estados Unidos se encariña la cría como su hija y vive huyendo para salvarla Rossi sigue produciendo telenovelas en la actualidad y ha tenido dos éxitos recientes como Vencer el miedo y Vencer el desamor la cual está actualmente en el aire y es una telenovela que amo está buenísima es protagonizada por Daniela Romo Julio Urbini Claudia Álvarez David Cepeda Emanuel Palomares y Juan Diego Covarrubias es una historia que está escrita de una manera buenísima actuaciones muy orgánicas muy bien hechas es un elenco espectacular Rossi Ocampo también siempre elige un elenco de primera y acá en Vencer el desamor está perfecta y es la historia más vista del canal de las estrellas actualmente si para ustedes otra historia de Rossi Ocampo debió estar en este conteo de sus cinco mejores historias pues déjenmelo saber en los comentarios y vamos ampliando la lista de las mejores historias de Rossi Ocampo antes de despedirme les recuerdo ir a visitar mi página web manudias.com el Díaz con dos Z donde van a encontrar muchísima más información sobre telenovelas distribuidas en distintas categorías de acuerdo a los intereses que tengan cada uno allá también pueden comentar y dejarme sus sugerencias para nuevos videos o para nuevas publicaciones dentro de la página web ahora me despido y les recuerdo también seguirme en Instagram y por supuesto acá en YouTube chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!